Disfrutando, me parece, más que expectativa y que... Disfrutando, disfrutando, porque de eso se trata... Es lo que yo le digo a los muchachos, disfrutar todas estas cosas que el que le toca estar adentro y ser protagonista es muy lindo. Más allá que después te puede ir bien o mal, pero yo siempre digo que de esto hay que disfrutarlo, porque estar en este ambiente y si no lo disfrutás, no lo haces bien. Entonces vos disfrutándolo, viniendo a los entrenamientos contentos, pasándola bien, después, bueno, entrenando serio como corresponde, pero disfrutando y bueno, y va a ser un algo muy lindo, otra vez como fue en la primera rueda, así que bueno, viendo bien y ultimando los detalles para ver cómo arrancamos a jugar el partido del viernes de la noche. De lo futbolístico, por ahí, vos que sos el técnico, ¿qué diferencia ves del equipo que jugó el Clásico pasado a este que juega el Clásico ahora? Sí, Vite Argentino fue teniendo un crecimiento. Un crecimiento, me parece, que bastante bueno. O sea, primero se había arrancado la liga con alguna incertidumbre, había que acostumbrarse a la liga, había que acostumbrarse a los campos de juego, a saber que va a jugar todos los fines de semana con bastante gente. Es otra liga, porque sí o sí es otra liga, se juega de distintas formas. Y bueno, y nos fuimos acomodando, y después de la mitad del torneo, del año, perdón, de la rueda pasada, de la mitad del torneo en adelante, fuimos mejorando un montón de cosas. Y bueno, y este torneo seguimos en el trabajo, en la mejora, y que yo veo que es un equipo que creció mucho, desde lo individual, primero los jugadores, y después en lo colectivo se ha crecido un montón. Y bueno, nos fuimos adaptando y acostumbrando a todo esto, que para mí es una liga muy competitiva, de alto nivel, y creo que estamos cada día más a la altura de disputarle partido de igual a igual a cualquier equipo. Bueno, seguramente vas a trabajar durante lo que queda de la semana para este partido, no queda mucho igual. Pero bueno, ¿qué partido imaginás, Castor? ¿Qué es lo que pensás que va a suceder el día viernes? Lo que imagino es un partido re intenso, con dos equipos que juegan muy bien al fútbol, y que el que venga me parece que va a ver un buen espectáculo de fútbol. No fue así el Clásico pasado, pero este partido me parece que sí, porque es un escenario más grande, la cancha argentina es muy grande, hay muchos espacios, y seguramente tanto argentino de San Carlos como central van a exponer su mejor fútbol, y creo que eso es lo que se va a ver el viernes. Estoy segurísimo, porque sé qué equipo es central y sé que es un equipo que sale a jugar, y bueno, y nosotros también. Vamos a tratar de salir a jugar, de disfrutar, de seguir creciendo, y estamos, creo que tanto argentino de San Carlos como central, estamos preparados para brindar un buen espectáculo futbolítico, porque tanto un equipo como el otro tiene muy buenos jugadores, y me parece que se va a ver el talento de sus jugadores en el partido del viernes. Bien, por último, Castor, no hace falta imitar a la gente, que seguramente va a venir, pero bueno, además está recordar que ojalá que sea una fiesta para ambas parcialidades, pero bueno, ahora que van a ser locales, va a haber una gran cantidad de gente que los va a venir a acompañar. Sí, mirá, dentro de la cancha va a ser una fiesta, eso yo no tengo ninguna duda, la clase de partido que se va a jugar. Después, afuera, creo que también, porque somos todos de San Carlos, no creo que haya ninguna clase de problema, porque nos conocemos todos, y bueno, y creo que para mí va a ser así, una gran fiesta esto acá, y bueno, y los 22 protagonistas, más los del banco, estoy convencido que va a pasar eso, van a dar un espectáculo bueno de fútbol, por eso es invitar a que la gente venga, y ojalá, ojalá, que la tercer pata de la fiesta, que son los árbitros, estén a la altura de poder dirigir un partido de esta clase. Me parece que los tres tendríamos que estar a la altura para que esto salga realmente una fiesta, y que, obviamente, uno le va a tocar ganar, el otro perder, o por ahí empatar, pero que todo lo que pasa dentro de la cancha, termina dentro de la cancha, de la mejor manera y de la forma más transparente, que me parece que eso sería algo ideal para el tipo que viene y te paga una entrada, y sobre todo viene a alentar a su equipo.